La noticia del boxeo español del día, Yuli Giner, retador obligatorio del título Superpluma Ebu, se va a enfrentar al inglés Stephen Smith, no se sabe donde va a ser la velada, tienen que hacer todavía la subasta, entiendo, y va a ser un combate muy competido, va a ser un combate muy igualado, Stephen Smith tiene rivales de entidad, tiene un buen record, un record parecido al de Yuli, ha peleado contra gente como por ejemplo José Pedraza, Lee Shelby, Jason Sosa, y va a ser un rival de muy buena entidad para nuestro Yuli, que sinceramente con las últimas batallas que ha tenido yo le veo un buen ritmo para poder desempeñar un muy buen combate, incluso poder llevarse la victoria, habrá que ver cuándo va a ser el combate, yo supongo que será antes de final de año, quizás para noviembre o diciembre, quizás para enero, no lo sé, y sobre todo habrá que ver dónde es, porque tienen que luchar por la subasta, y va a ser un duelo también Emiliano contra Eddie Heer, ¿qué pasará? Pues no lo sabemos la verdad, no sabemos hacia qué lado acabará yendo la velada, pero lo que sí sabemos es que Yuli está un pasito más cerca de coronarse campeón de lo que estaba ayer. Así que seguiremos al tanto de las noticias, seguiremos colgando más noticias, estaremos al tanto de todo lo que pase tanto con nuestros poseadores como con los poseadores de nivel internacional, y esperamos veros por el canal más veces, chicos, un placer a todos.